Hoy llegaron a mi mente los recuerdos Cuando niño junto con mis tres hermanos Anhelábamos ser alguien en la vida Sin tener ningún centavo en nuestras manos Mucha gente se burlaba de nosotros Los amigos, los vecinos y parientes Pero alguien que con sus sabios consejos No dejó que se murieran nuestros sueños Una mujer esforzada y valiente Que supo sacar sus hijos hacia el frente Pido a Dios que me la guarde para siempre Y a nosotros nos bendiga como siempre Y aquí estamos cantando Con la banda celebrando Todos con la frente en alto No hay temor, ya no hay llanto Porque Dios nos ha ayudado Y aquí estamos cantando Hoy unidos celebrando Tanto gracias al Eterno Por los triunfos y regalos Que hasta hoy nos ha brindado Mi madre al vernos tan desesperados Nos decía que en Dios hay que estar confiados Un propósito tendría en nuestras vidas De cantarle y predicarle eso sería Poco a poco se van cumpliendo los sueños Si en las manos del Creador todo ponemos Pido a Dios que nos bendiga como siempre Pido a Dios que nos bendiga para siempre Y un día estar con Él eternamente Y aquí estamos cantando Con la banda predicando Todos con la frente en alto No hay temor, ya no hay llanto Porque Dios nos ha ayudado Y aquí estamos cantando Hoy unidos celebrando Dando gracias al Eterno Por los triunfos y regalos Que hasta hoy nos ha brindado Por los triunfos y regalos Dando gracias al Eterno